Los portales permanecieron cerrados durante seis meses para ser reestructurados. Se están brindando actualmente capacitaciones de informática para las personas que definitivamente no han tenido ningún encuentro con la tecnología y también brindamos para niños otros cursos como son Word, Excel, PowerPoint. A estos portales interactivos que se reabrieron podrán acceder gratis los habitantes de Ciudad Bolívar. Personas de todas las edades pueden asistir a los 14 portales interactivos, no solo para recibir capacitación. Lo que me ponen en el colegio, pues yo lo investigo acá, ellos me dan una hora. Tareas, mirar redes sociales, cosas así. Para su reapertura se requirió de una inversión de 815 millones de la Alcaldía Mayor, la Alcaldía Local y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Los 14 portales tienen capacidad para atender a 2.500 usuarios al mes.